Mira cómo ando mujer Por tu querer Borracho y apasionado No más por tu amor Mira cómo ando mi piel Cuidado a la borrachera Y a la perdición Tú, solo tú Has llenado de luto mi vida Abriendo una herida En mi corazón Tú, solo tú Eres causa de todo mi llanto De mi desencanto Y desesperación Solo tu sombra fatal Sombra del mar Me sigue por donde quiera Con obstinación Y por quererte olvidar Me tira a la borrachera Y a la perdición Tú, solo tú Tú, solo tú Has llenado de luto mi vida Habiendo una herida En mi corazón Tú, solo tú Eres causa de todo mi llanto De mi desencanto Y desesperación De mi desencanto 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 Gracias.